bueno ya vamos a empezar esta semana la semana 30 nos toca ver en la decoración compuestas parte 3 ok la versión compuesta número 1 vimos solamente respecto a la oración ordinada ordenada y la semana y la siguiente clase compuesta 2 vimos en la oración subordinada sustantiva en esta clase vamos a ver lo que respecta acerca de las adjetivas y las adverbiales ok el tema es relativamente sencillo y fácil de entender que pero si tienen alguna duda o consulta bueno empecemos el tema de la versión compuesta 3 mejor dicho la sustantiva perdón la adjetiva y la adverbial bueno tenemos el ejercicio número 1 que dice lo siguiente la oración en la iglesia donde nos conocimos fue remodelada es compuesta conjunción y vemos cinco alternativas y vamos a analizar la oración en total en un poquito vamos a analizar la oración la iglesia donde nos conocimos fue remodelada ok el primer paso que yo les recomiendo hacer es reconocer los verbos que no importa de qué clase de verbo sea en qué tiempo en modo no simplemente reconocer los verbos que hay verbos no verbos verbos que en este caso tenemos aquí conocimos y fue ahora como nos damos cuenta que ahora que verbo está subordinado por un agente subordinador me entiende en este caso por ejemplo tenemos el donde tenemos el donde como sabemos donde cuando y otros 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 observios nos permiten identificar oraciones proposiciones subordinadas mejor dicho ok en este caso como la digamos la el sintagma donde nos conocimos tiene un verbo y tiene un agente subordinador donde toda esta proposición es subordinado que y fue sería la el verbo principal otra forma de darnos cuenta es que si eliminamos el verbo y todo lo que sigue la oración todavía tiene tiene sentido por ejemplo decimos la iglesia fue remodelada tiene sentido sí en cambio si decimos la iglesia donde nos conocimos carece de algo no le falta algo no no tiene sentido total no ok pueden escuchar escuchen bien no se está entrecortando ok ahora si hay alguna dificultad técnica por favor avísenme sí ok entonces repito tenemos la oración y tenemos dos verbos el primer paso es identificar los verbos el primer verbo que vemos es conocimos y el segundo es fue vemos que el sintagma donde nos conocimos empieza con un agente subordinante o un adverbio donde por lo tanto todo ese sintagma donde nos conocimos es una proposición subordinada que otra forma de hacerlo de reconocer esto es eliminando el verbo y todo lo que sigue no o su complemento como lo quieran llamar por ejemplo si decimos la iglesia donde nos conocimos y nos quedamos ahí la oración carece de sentido sin embargo si decimos la iglesia fue remodelada tiene sentido pleno no la iglesia fue remodelada tiene sentido ok por lo tanto donde nos conocimos representa una proposición subordinada ahora que función cumple donde nos conocimos donde nos conocimos a quien califica a la iglesia cierto la iglesia donde nos conocimos podemos poner si te gustan la iglesia aquella la iglesia aquella y vemos que sigue calificando a la iglesia no por lo tanto es una oración compuesta subordinada adjetiva que califica a la iglesia no por lo tanto la alternativa sería la letra c ahora acá hay una pregunta como diferenciar las proposiciones subordinadas sustentivas objeto directo con una proposición adjetiva ok las proposiciones subordinadas de sustentivas en objeto directo reemplazan al objeto por ejemplo si tenemos aquí la siguiente a ver si decimos ella comió ¿qué puede ser? ella comió ay no se me ocurre a ver ella comió bueno no se me ocurre nada ella comió ella comió lo que estaba encima de la mesa ok aquí vemos vemos que hay dos verbos comió y estaba ahora vemos que estaba la el sictanma que contiene el verbo estaba también tiene al agente subordinador que ¿no? la conjunción que en este caso lo que ahora esto toda esta oración representa objeto directo ¿por qué representa objeto directo? se puede ver lo que estoy escribiendo ¿verdad? ¿verdad? sí ok esto representa un objeto directo porque lo podemos reemplazar por esto ella comió eso ¿no? en vez de decir lo que estaba encima de la mesa lo reemplazamos por eso ella comió eso ok recordemos que el la proposición subordinada representa algo la coordinada también ¿no? representa algo nuestras ideas en este caso son son ideas ¿no? por eso les digo para que verifiquen aquella función que ustedes piensan que es correcta la pueden reemplazar por un sinónimo en este caso por ejemplo si decimos la iglesia donde nos conocimos nosotros estamos diciendo que es una oración compuesta adjetiva la podemos reemplazar por un adjetivo ¿no? en este caso donde nos conocimos puede ser reemplazada por aquella aquella si bien es cierto es un determinante pero también puede ser es un adjetivo determinante ok en muchos libros lo van a ver así y lo reemplazamos simplemente la iglesia aquella ¿tiene sentido? sí ¿no? en cambio en a ver ok ¿cómo diferenciar la la subordinada sustantiva objeto directo con la adjetiva sencillo? eh reemplaza reemplaza la proposición y si encaja como un objeto directo pues es objeto directo cumple una función sustantiva objeto directo una proposición adjetiva jamás va a cumplir el papel de objeto directo ¿de acuerdo? ok tal vez eso no haya quedado claro pero vamos a ver ejemplos y espero que ahí sí puedan entender mejor ok sigamos entonces con el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente esta noche te esperaré donde siempre nos vemos la oración compuesta subordinada es tenemos 5 alternativas y tenemos la 5 vamos a descomponerla ok esta noche te esperaré donde siempre nos vemos reconocemos los verbos el primero es esperaré y el segundo es vemos ok ¿cuál es la subordinada aquí? la primera o la segunda en este caso la subordinada es la segunda vemos ¿por qué? por la conjunción donde por el adverbio donde entonces todo este sintagma donde siempre nos vemos es una proposición subordinada ahora ¿qué papel cumple? ¿qué función cumple? la reemplazamos esta noche te esperaré ahí ¿se puede hacer reemplazar? sí entonces puedes reemplazar por ahí entonces califica toda la oración y es una oración subordinada adverbial en este caso cumple el rol de un adverbio ¿no? ahí y así así de sencillo tienes duda reemplázalo si queda bien esa es por lo tanto la respuesta sería la letra obviamente ahí es un adverbio del lugar ¿no? ajá muy bien John ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ok muy bien sigamos ejercicio número 3 tenemos la siguiente oración los sueños invaden nuestros pensamientos como el amor enciende nuestros corazones la oración compuesta subordinada es tenemos igual 5 alternativas y tenemos la siguiente oración vamos a descomprenderla reconocemos los verbos ¿cuántos verbos hay aquí? 2 invaden y encienden ¿cuál de los dos es la subordinada? en este caso la subordinada es la segunda muy bien encienden ¿por qué? porque lleva acá el enlace como ok como por lo tanto todo el que lo sigue es una proposición subordinada ok ahora ¿qué función cumple? ¿cómo sabemos si es adjetiva sustantiva o adverbial por la función que desempeña esa como el amor enciende nuestros corazones califica al pensamiento no ¿sí o no? califica toda la oración los sueños invaden nuestros pensamientos como el amor enciende nuestros corazones haciendo una comparación ¿no? esta la podemos esta proposición la podemos reemplazar por así los sueños invaden nuestros pensamientos así por lo tanto esta es una oración compuesta subordinada adverbial con función de modo la respuesta sería letra ¿alguna duda? todo claro ok muy bien sigamos ejercicio número 4 Ana se cayó porque usaba tacones es una oración compuesta tenemos 5 oraciones 5 alternativas perdón y tenemos la oración Ana se cayó porque usaba tacones ¿cuántos errores hay aquí? 2 cayó y usaba ¿cuál de los dos es la subordinada? ¿el primero o el segundo? usaba muy bien ¿por qué? por el enlace por el conectivo no es un conector por la conjunción ¿por qué? ¿ok? ¿por qué? ¿por qué? ¿ok? en este caso y muchas veces las oraciones las las proposiciones subordinadas no pueden ser reemplazadas porque forman parte de una oración es como estás enlazando dos ideas ¿de acuerdo? todo lo que le sigue el por qué y el usaba representa la oración la proposición subordinada ¿qué función? adverbial cuando vean una conjunción causal de finalidad de adversativa bueno adversativa no todas las las conjunciones subordinadas que ya la hemos visto en el tema de conjunciones y preposiciones van a representar una oración subordinada adverbial ¿de acuerdo? y en este caso no representan no tienen una función en sí no se puede decir que es función de modo función de instrumento no ¿ok? es una oración compuesta subordinada adverbial recuerden cuando vean un enlace una conjunción subordinante ya la hemos visto es una subordinada adverbial de acuerdo por lo tanto la respuesta sería la letra sí ok ¿alguna duda hasta aquí? ¿alguna duda? ok chicos disculpen justo ahorita ha pasado un tren y va a ser güey ok pero bueno voy a tratar los amigos ok ejercicio número cinco tenemos la siguiente oración si no hay solución la guarda continuamos es una oración compuesta subordinada tenemos cinco cinco alternativas y vamos a descomponer la oración ¿cuántos verbos hay aquí? dos ok y continúa ¿cuál de las dos es la subordinada? la primera hay ¿por qué? porque tiene la conjunción subordinante condicional sí ¿de acuerdo? por lo tanto todo lo que le sigue todo ese sintagma es una subordinada adverbial ¿de acuerdo? recuerden toda conjunción es adverbial ¿de acuerdo? por lo tanto es una oración compuesta subordinada adverbial ¿qué función en este caso? bueno no es una función en realidad esta se se le llama se le caracteriza a esta oración de acuerdo a la conjunción que tiene que conlleva ¿no? en este caso sí es una condicional por lo tanto es una adverbial condicional ¿de acuerdo? ¿alguna duda? ¿ninguna? ok se me escucha bien ¿cierto? sí ok gracias sigamos ejercicio número 6 tenemos los soldados defienden la patria como lo hacen los héroes es una oración compuesta subordinada rayita cuya preposición funciona como rayita tenemos acá la oración los soldados defienden la patria como lo hacen los héroes ¿reconocemos los verbos? defienden y hacen ¿cuál de las dos es la subordinada? hacen muy bien hacen ¿por qué? por el por el por el adverbio como ¿no? la patria como lo hacen los demás por lo tanto todo ese sintagma es una proposición subordinada ahora ¿qué función cumple? ¿qué función cumple? ¿sustantiva adjetiva adverbial? muy bien como ya la mayor parte de las veces el ¿cómo representa circunstanción de modo? ¿no? en este caso la oración es una oración compuesta subordinada adverbial ¿qué función? de modo ¿por qué? si reemplazamos todo ese sintagma como lo hacen los héroes por así por ejemplo pero el adverbio así vemos que queda bien ¿no? los soldados definen la patria así y así ¿qué es? es una un círculo social de modo simplemente que el así digamos que se agranda ¿no? para le meten un floro entre comillas ¿ok? chavacanamente ¿de acuerdo? por lo tanto la respuesta sería la letra B oración compuesta subordinada adverbial cuya función cuya preposición funciona como circunstancial de modo ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ninguno ok sigamos con el ejercicio número 7 tenemos identifica la clase de oración compuesta de la oración los sacerdotes brindaron ayuda para que se consolidara la independencia tenemos cinco alternativas y analizamos la oración reconocemos los verbos el primero es brindaron y el segundo consolidará ¿cuál es la subordinada? ¿la primera o la segunda? consolidada ¿por qué? por el para qué ¿ok? o por el qué simplemente si quiere entonces todo lo que sigue aquí todo ese sintagma es una proposición subordinada ahora ¿qué función desempeña? ¿está calificando algo a alguien? ¿está calificando a la ayuda? ¿está representa una idea? ¿puede ser un objeto directo un objeto indirecto un atributo un agente un sujeto no ¿cierto? representa simplemente la finalidad tenemos la conjunción subordinante de finalidad ¿para qué? es una locución en este caso por lo tanto es una oración compuesta subordinada adverbial ¿en qué función? función de finalidad ¿de acuerdo? ¿se entendió? ok gracias por la confirmación ejercicio número 8 en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guardará el corazón las subordinadas son de las siguientes clases tenemos alternativas y vamos a reconocer cada uno ok en primer lugar reconocemos los verbos vemos que acá hay tres en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón ahora dirán y olvidarse es una es un verbo o no y si sí ¿por qué? y si no ¿por qué? a ver alguien ¿alguien? ¿nadie? trae su micro si quieren ok en este caso no es un verbo es un verboide es un verboide infinitivo que simplemente es el agregado del pronombre atono se ¿no? olvidarse ¿no? recordemos que esto no es un verbo ¿no? si quieren comprobarse es un verbo con un pronombre ¿no? yo olvidarse tú olvidarse es olvidarse nosotros olvidarse ¿ustedes olvidarse? no ¿cierto? es un verboide que simplemente se le adiciona un pronombre atono ¿recuerda? por lo tanto acá hay solamente tres verbos ok ¿cuál es el verbo principal? ¿o cuáles son los verbos principales? hay ¿solamente hay? pues sí solamente es el hay ¿por qué no puede ser? pueden porque tiene al que y guarda igualmente tiene al que ¿no? por lo tanto todo esto primero lo que vamos a utilizar pueden vemos que todo esto este sintagma es una subordinante ok por el nombre que perdón por la conjunción que ¿de acuerdo? ahora ¿qué función cumple esta subordinada? está clasificando amores ¿no? en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse ¿de acuerdo? amores digamosles aquellos que en este caso muy bien Lorena cumple una la función de ser subordinada adjetiva ¿de acuerdo? ahora el siguiente que que siempre guarda el corazón ¿qué función cumple? ¿de acuerdo? en este caso sabemos que todo esto es el sintagma subordinado y cumple la función de ser adjetiva ¿por qué? porque está calificando momentos que siempre guarda el corazón momentos que siempre guarda el corazón momentos aquellos momentos bellos en vez de serios guardados por ejemplo momentos guardados se dice momentos que siempre guarda el corazón ¿de acuerdo? por lo tanto aquí simplemente hay dos subordinadas adjetivas penúltimo ejercicio ejercicio número nueve tenemos aquí dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar encontramos orinadas de las siguientes clases tenemos cinco alternativas y vamos a comenzar la oración ¿de acuerdo? identificamos los verbos acá hay cuatro verbos ok ¿cuáles de esos son los principales y cuáles son los subordinados? a ver a ver a ver participen por favor 30 segundos más 5 5 4 3 2 1 muy bien un aplauso para Farid no puedo aplaudir pero no importa exacto el verbo principal en este caso es dicen tiene tiene y hace son subordinados ¿por qué? porque miren las preposiciones preposiciones que dicen que una pena que de acuerdo el verbo principal es dicen ok vamos a analizar el primer tiene el sintagma es que tienen una pena ¿qué función cumple? dicen que tiene una pena en este caso y atento Farid creo que preguntaste sobre cómo diferenciar una adjetiva de un objeto directo dicen que tiene una pena ahora que tiene una pena se puede reempresar por eso dicen eso ¿tiene sentido? sigue teniendo sentido por lo tanto que tiene una pena ese ese sintagma representa una una cumple la función del objeto directo dicen eso ¿no? que dicen eso ¿de acuerdo? como vemos acá es uno de el verbo dicen una relación compuesta subordinada sustantiva recuerden que solamente las sustantivas desempeñan roles de sujeto directo indirecto agente en tributo y sujeto ¿de acuerdo? las demás no sigamos dicen que tiene una pena bueno esta es la misma que la anterior y igualmente es uno de es una relación compuesta sustantiva y tenemos acá la siguiente que la hace llorar una pena que la hace llorar el sintagma que la hace llorar ¿a quién califica? a pena a pena muy bien califica a pena pena que la hace llorar por lo tanto es una subordinada adjetiva y aquí acaba claro dentro de una proposición subordinada puede haber otra proposición subordinada por ejemplo a ver un ratito ya de acuerdo esta esta proposición que ven aquí que tiene una pena que la hace llorar puede representar también un objeto directo y dentro de ese objeto directo dentro de esa oración hay otra que la hace llorar de acuerdo eso se puede clasificar como una subordinada de objeto directo que contiene una función compuesta subordinada adjetiva de acuerdo ok por lo tanto en esta oración simplemente hay dos sustentivas y una adjetiva de acuerdo alguna duda no de acuerdo continuamos entonces finalmente el ejercicio número diez el profesor que está de el profesor que está de negro es quien mejor baila tenemos cinco alternativas nos piden señalar la función que cumplan las proposiciones de acuerdo tenemos la oración y la vamos a descomponer reconocemos los verbos está es y baila cuáles o cuál es el verbo principal y cuáles son los subordinados ok en este caso las subordinadas es está y baila ¿por qué? porque contiene acá las proposiciones que y quién ok todo el sintagma que contiene al verbo y a la preposición que representan una subordinada en función a adjetivo de acuerdo el profesor que está de negro está calificando al profesor el profesor que está de negro de acuerdo no se dejen guiar mucho por las proposiciones más bien el sentido de todo el sintagma ¿qué es lo que representan? ¿qué es lo que representa? en este caso representa la idea de objetivo el profesor aquel digamos el profesor no sé pues vestido digamos ¿no? representa una por haciendo un compuesto subordinada adjetiva calificando al profesor mientras que quien mejor baila es sustantiva ¿en qué función? ¿alguien me dice? hay un verbo es un verbo copulativo por lo tanto lo que le sigue ¿qué representa? ok es un verbo copulativo muy bien Farid un atributo quien mejor baila es un atributo ¿de acuerdo? muy bien entonces simplemente en esta oración tenemos bueno y recordar que ¿cuál es el sujeto de nuestra oración? el profesor que está en negro ¿no? ¿qué papel desempeña este? bueno perdón ¿qué papel desempeña la compuesta la subordinada adjetiva? un MI ¿no? recuerden que los adjetivos y otras proposiciones son son modificadores indirectos ¿de acuerdo? por lo tanto en esta oración sería simplemente hay un modificador directo y un atributo ¿de acuerdo? ¿alguna duda? ¿de acuerdo? muy bien chicos esto ha sido toda la clase de hoy vamos a proceder a tomar lista un minuto por favor un minuto ok chicos pueden llenar la asistencia en el enlace que acabo de mandar adecuado tienen 5 minutos para completarlo mientras tanto pueden hacer cualquier consulta encantado de responderles entonces ok chicos tampoco se olviden que todavía tienen eh hay son son